...mora de ser exclusiva desde Panamá. Abrazos, Panamá. Esta es una de las postales que dejó la clasificación de Panamá al mundial. Lo que nadie imaginaba era que daría la vuelta al mundo y se convertiría en un fenómeno viral. Ni la euforia ni la emoción del momento impidieron a esta fotógrafa cumplir con su deber de dejar la historia plasmada. Imágenes. Yo lloré, lloré, pero independientemente en mi mente decía, tengo que sacar la foto y llevar las mejores imágenes para el medio al que trabajaba. En medio del alboroto propio del momento, Anayansi decidió hacer lo que mejor sabía hacer, captar con su lente las imágenes del momento. Yo desde que se terminó en un partido me fui detrás de él, detrás de él, detrás de él, hasta que llegamos al área este. Él se detuvo, abrió los brazos y en eso de la nada salió un chico que se lanzó y se abraza a él fuertemente. Y en eso viene un policía chiquito, bajito, y ¡pam! se le va por detrás al muchacho y lo gana fuertemente. Tras dos hombres grandes, yo me decía en mi mente, pero él nunca va a poder separarlo. Y yo estoy viendo la situación y me causó gracia y comencé a tirar foto. Pero para el agente de policía Miltonis González, esa diferencia de tamaño no fue impedimento para cumplir con su deber. Uno de los, el grupo de eso se tiró a la grada y entonces que a mí me tocó apretar la seguridad. Nuestro trabajo como unidad de la Policía Nacional es proteger a los cobrados que están en la cancha. Lo que todo Panamá llamó el abrazo del policía a Román, para este agente fue solo una acción para cumplir con su deber. Claro, me tocó abrazarla, pero en realidad yo no estaba abrazando a Román, es simplemente porque estaba protegiendo a Román. Pero el cumplir con el deber no le resta la emoción al momento vivido. Por supuesto me sentí orgulloso porque claro, como que mi Panamá se clasificó por primera vez. La foto que al poco tiempo de ser publicada ya estaba dando la vuelta a todo Panamá, se hizo merecedora del Premio Nacional de Periodismo como mejor fotografía, a pesar que nunca fue tomada con ese fin. Nunca pensé que se iba a servir a esto, nunca pensé tampoco que se iba a premiar la foto. Yo nunca hago una imagen para concursar. Yo hago mis imágenes porque me gusta lo que veo, encanto lo que veo. Y también le ha valido varias bromas al agente policial, quien ya se las toma con más calma. Ya poquito a poquito yo veía que salía de la crítica, en las prensas y salía en los medios de comunicaciones, pero poquito a poquito normal se me quitó el buen estilo y que no me gustaba, así que ahora todo el mundo me dice Román. Y como todo a un país, a Anayaxi también se le cumplió su sueño. Ese 10 de octubre representó muchas cosas. Como panameña, sentir la satisfacción de que mi país pasó al mundial. Yo siento que cumplí el deseo que yo tenía desde niña. Se me cumplió un sueño y encima lo viví porque estaba aquí, viéndolo a todo color. O sea, yo no se puedo explicar la emoción que podría ir haciendo. Una fotógrafa que ante la euforia decidió tomar una foto. Y un policía que ante el llamado del deber decidió servir y proteger, como indica su lema, sin saber que estas acciones quedarían marcadas en la historia del fútbol panameño.